Sí, no es para menos. No es para menos, no solamente porque, a ver, sacude a una comunidad chica como la nuestra, sino por el conocimiento de las personas que estuvieron involucradas, que son vecinos, gente conocida de San Carlos, conocidos míos también, o sea que, sí, la verdad que sí, un momento tristísimo para todos, para ambas comunidades, y principalmente para las familias, por el desenlace final de estas personas bellas dignas. Siempre cuando ocurren este tipo de hechos, más allá de los datos objetivos, de quiénes son las personas fallecidas y demás, hay un cuestionamiento acerca de la señalización existente en el lugar. ¿Qué opinión le merece este tipo de conjetura? Yo creo que, sí, tal cual, como lo describís, la señalización es, o sea, todo tiene que ver con todo, y creo que a veces es la toma de conciencia de nosotros como conductores, y a veces va de la mano de los carteles que a veces tenemos al costado de la ruta, que a veces quedan obsoletos, quedan oxidados por el paso del tiempo, y bueno, y a veces, lamentablemente, tenemos que pasar por estas situaciones para, de alguna manera, ponernos en movimiento de tratar de evitarlo esto, para que vuelva a pasar otro accidente. Obviamente que a mí me cayó como un balde de agua fría todo esto de esta situación del sábado, y desde el sábado hasta esta mañana, estuve pensando qué solución se le puede dar. Si bien yo, te digo, yo no soy estudiado en el tema, pero sí consultando con gente a ver qué es lo que se puede hacer. Esta mañana a las 8 y cuarto, 8 y 20, llamé a Vialidad de Rafaela, porque es la calle Santa Fe hacia el norte, la calle Santa Fe de acá de Gessler hacia el norte, dependemos de Rafaela. Entonces hablé con el administrador, como para pedirle que vengan para aquí, para tomar de alguna manera algo rápido, una solución rápida, principalmente por señalización, sin obstruir el paso de los vehículos. Y bueno, por ahí le tiré un par de ideas como para ver si pueden ser factibles, y bueno, de esta manera tratar de evitar que vuelva a pasar. O sea, ya hubo accidentes en este acceso, que se hizo hace muchos años, porque es un lugar complicadito, honestamente es un lugar complicado, poco descanso, si vives con un vehículo y venís del lado norte, del lado de San Carlos, por un vehículo de gran porte y te tiras al descanso, por ahí no ves, y ya un vehículo ligero lo tenés enseguida atrás y a veces es peor, es un acceso que está sobre curva y eso no se permite, porque el acceso principal a Gessler en este caso sería sobre calle Rivadavia, la que daría bien enfrente de la fábrica de Chacinados de Alberto, ese sería el ingreso principal porque está en línea recta, que ahí sí te permite, pero los dos accesos, tanto el norte como el sur, están sobre curva, y cuando menos cuenta te diste, tenés un vehículo atrás. Entonces, bueno, ante el lamentable hecho del día sábado, bueno, esta mañana empezamos a mover algunas piezas como para agilizar y de alguna manera prever que no vuelva a suceder, menos sobre todo tratándose de vida. Es más, hasta se me ocurrió, y que se lo plantee, pero no, que no se malentienda, no como modo recaudador de una comuna, sino como modo preventivo, porque mi intención no es recaudar el problema, sino como modo preventivo de poner un radar desde unos kilómetros antes del ingreso norte hasta la salida del pueblo para reducir la velocidad. Sí. Nada más que por eso. Ahí se pasa a la velocidad que uno viene por la ruta 6. Sí, tal cual. No, no es que por circundar una zona urbana disminuimos la velocidad. No, 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 tal cual, tal cual. A ver, Freddy, a ver, sería hipócrita si no lo digo. Yo también cometo errores al momento de salir del pueblo. Sí, seguro, todos lo cometemos. Yo lo cometo al error. No me voy a hacer el exento de esto, casi yo también. A veces salgo mal y entro mal. Sería muy hipócrita si digo, no, no, porque el resto de la gente hace esto. No, yo lo hago. Y bueno, nunca pasó nada, pero en este caso acá fue una locura, una brutalidad. Entonces, bueno, corresponde como presidente comunal tener que moverme para tratar de alguna manera de solucionar el problema, paliar la situación, de alguna manera prever que no vuelvan a pasar las cosas. Juan Pablo, colocar conos plásticos en donde está la doble línea amarilla, ¿puede ser un paliativo? Digo, porque, digamos, el error más frecuente, más común es cuando uno viene por la ruta 6 y entra derecho a Gessler sin hacer la rotondita. Exactamente. Ese es el, ustedes lo detectan también a esto, sí. Sí, eso fue lo que yo le planteé esta mañana temprano a la gente de vialidad. O sea, prefiero gastar una parva de conos por semana, pero no poner un warray, como había por ahí un muchacho que me comentó, dice, ¿por qué no poner un warray? Con un warray, yo creo que... Sí, sí, está enreguible. Sí, tal cual. Yo creo que con conos bien señalizado y la toma de conciencia que corresponde para llevar a esto acá, como te digo, preferimos nosotros gastar un par de conos por semana y evitar que los autos que vienen del norte no se manden por ese acceso, esa vía libre que es una vía libre. Bueno, y no sé si daría resultado, tal vez reduciríamos la velocidad que es lo más importante en esto aquí, en esto acá. O sea, no soy estudiado, Freddy, te vuelvo a repetir, uno va resolviendo a medida que van pasando las cosas y bueno, cuando lamentable esto acá, creo que ya llegó a un punto, ya hubo accidentes, nunca pasó nada, nunca pasó nada de no tener que lamentar víctimas, pero bueno, ahora ya la situación es mucho más grave aún. Seguro. Todo el pueblo se vio conmovido, me imagino, ante esto, ¿no? Sí, no es para menos, no es para menos, no es para menos. Aparte de la, digamos, no deberíamos pensarlo así, pero tan buenas, tan correctas personas las que perdieron la vida tan... No, lógico, lógico, y sumado a eso que era gente que venía al festival de folclore aquí en Heffler, porque venían al festival que hubo el fin de semana, que bueno, con la noticia de la fatalidad después se dio a conocer más tarde, porque en primer momento no se sabía bien cómo era, cómo era, entonces, bueno, después se tomaron las medidas que se tuvieron que tomar, el festival ya estaba en marcha, no se pudo frenar, yo tampoco ni siquiera pude asistir al festival, me quedé hasta lo último, me quedé atestiguando y quedé hasta que liberamos la ruta, eso fue a las 8 menos cuarto, y liberamos la ruta a las que eran casi 12 y media, bueno, menos cuarto, porque venimos a buscar herramientas de la comuna para sacar los autos y demás. Claro, los autos se habían quedado en plena ruta. Sí, 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 entonces bueno, fue complicado, 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 pero bueno, y se quedó ese sabor amargo por el hecho de que son personas conocidas, y venían a la localidad a disfrutar de un evento y terminó de esta manera. Pensaba, había cartelería allí al lado de la ruta que estaba también en un estado muy preocupante. Ustedes se acondicionaron la misma hace poco tiempo. Sí, hace un par de meses ahora dos meses bueno, sacamos, la sacamos nosotros y la llevamos a rotular nuevamente porque estaban pero no es suficiente ¿Hay un pedido anterior para que se revea el tema de la rotonda o es la primera vez que se lo reclaman? Yo creo que todos los gobiernos que pasaron por aquí han hecho el pedido, seguramente no me cabe en duda, la gestión de CECOSA y seguramente han hecho el pedido para rever esta situación bueno, por ahí eran accidentes que no pasaban a mayores pero bueno, en este caso teniendo que levantar víctimas, creo yo que no hay, o sea, no hay mucho para estudiar hay que tomar medidas y ya, ayer, ¿no? Obviamente seguro, seguro que sí Juan Pablo, le agradezco mucho la amabilidad de atendernos No, por favor, gracias Freddy Un abrazo, un abrazo grande, hasta luego Juan Pablo Larcón es el presidente comunal Marcos 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 Gracias.